A la hora de interpretar un personaje de una película, los directores de cine buscan actores que tengan un físico parecido a ellos para lograr un mayor realismo. Pero en algunas ocasiones, los actores no solo se parecen físicamente a sus personajes, sino también se meten muy profundamente en ellos y adoptan sus personalidades por completo, luciendo y actuando como copias exactas de los roles que les tocó interpretar. Por esa razón, hoy te quiero pesetar a 10 actores que son idénticos a los personajes que interpretaron. Evan Peters como Jeffrey Dahmer, Monstruo La historia de Jeffrey Dahmer es una de las producciones más exitosas de Netflix, y todo se debe en gran parte al enorme esfuerzo que hizo el actor Evan Peters para interpretar al infame personaje. Aunque sí se parecen físicamente, su parecido fue más allá. Además de leer el guión, tuvo que realizar una ardua investigación sobre Dahmer, desde leer su biografía y reportes policiales, ver sus entrevistas y detallar cómo se expresaba ante las cámaras para poder adoptar su personalidad lo más que pudiera. Incluso tuvo que oír muchas de sus grabaciones para estudiar e imitar cómo hablaba. Pero actuar como él no le fue sencillo psicológicamente hablando, pues se trataba de uno de los personajes más malvados de la historia moderna de los Estados Unidos. Así que sumergirse en todos esos aspectos era algo que asustaba al propio Evan. Él mismo comentó que tuvo que sumergirse en un ambiente oscuro durante todo el tiempo del rodaje, algo que le hizo posible actuar, caminar, expresarse y hablar exactamente igual a como lo hacía Jeffrey Dahmer. Pero esto le pasó factura a su salud mental. Por suerte para él, tuve el apoyo del equipo de producción para hacer que su recuperación fuera más sencilla. Jamie Foxx como Ray Charles Ray es una película biográfica del 2004, que cuenta la biografía de Ray Charles, un músico muy exitoso del siglo XX que era ciego, y fue interpretado por Jamie Foxx. Como puedes ver, luce exactamente igual que un Ray Charles joven. Aunque hacía falta mucho más que un simple parecido físico para este papel, para interpretar a este legendario personaje, pasó dos meses viendo al artista, estudiando su forma de hablar, su manera de caminar, su estilo de canto e incluso sus tics para imitarlo durante el rodaje. Además, Jamie ya tenía conocimiento sobre música desde antes, así que tocar el piano como lo hacía el propio Ray no le tomó mucho tiempo de práctica. De hecho, el mismísimo Ray Charles en persona aprobó que él fuera el actor que le diera vida en la película, pues sentía que era muy parecido a su yo más joven. Aprovechó para compartirle algunos consejos para que lograra actuar más como él, y gracias a esto, su actuación en el largometraje fue magistral. Se podría decir que este fue el trabajo de la vida de Jamie Foxx. Gracias a ello, se ganó un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores. Jennifer López como Selena Selena es una película biográfica de 1997, que cuenta la historia de la cantante Selena Quintanilla, cuyo intérprete fue la famosa actriz y cantante Jennifer López. Fue filmada solo dos años después de la muerte de Selena, así que J-Lo tenía una tarea bastante complicada para darle vida a su personaje frente a las cámaras, aunque sí tiene cierto parecido físico. Este se acentuó más durante el rodaje, gracias al increíble trabajo de los maquillistas y Elizabeth Averaldo, la diseñadora de vestuario. Esta última se encargó de recrear todo el vestuario de Selena, usando fotos y videos de la cantante como referencia. Por desgracia, solamente se usaron unos pocos trajes para rodar la película, eligiendo los que mejor quedaban en pantalla y con los que más se sintiera cómoda Jennifer López. Pero obviamente, no todo se limitaba a un parecido físico, pues la actriz tuvo que dar el 200% de su talento y esfuerzo para lograr una actuación similar a la de la cantante. De hecho, Jennifer aún no dominaba del todo el español en esa época, y tuvo que perfeccionarlo porque su papel lo requería. Al final, no cantó frente a las cámaras, pero sí logró un performance idéntico al de Selena en el escenario cuando estaba con vida. Rami Malek como Freddie Mercury Quizás Rami Malek no se te haga muy parecido físicamente a Freddie Mercury, pero de todas maneras, su talento como actor le permitió ganarse el papel del legendario cantante de la banda Queen para la película biográfica de Bohemian Rhapsody de 2018. Pero para empezar, tenía que lucir lo más parecido posible a Freddie mientras estaba con vida, así que hizo que le fabricaran una dentadura postiza. Esto fue un enorme acierto, porque la dentadura prominente era una de las características físicas más notables y reconocibles del cantante. Gracias a esto y con el vestuario y corte de cabello adecuado, ya estaba listo para rodar la película, aunque faltaba algo importantísimo, y era tener la voz y el comportamiento de la estrella de Queen, algo que era bastante complicado. Por suerte para él, contó con la ayuda del guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, miembros originales de la banda, para tener una actuación similar a la de Mercury lo más perfecta posible. Estos le enseñaron cómo hablaba, cómo actuaba en el escenario, algunos detalles de su comportamiento y, lo más importante, cómo era él con sus compañeros de banda. Una vez listo, Malek dio vida a Freddie Mercury de una manera excelente, lo que lo hizo ganar un Oscar a Mejor Actor. Michelle Williams como Marilyn Monroe. No, ella no es Marilyn Monroe, sino la actriz Michelle Williams durante el rodaje de Mi Semana con Marilyn, una película biográfica del 2011. Al principio, Scarlett Johansson era la favorita para tomar el papel protagónico de este filme. Sin embargo, fue Michelle Williams la que se acercó a los productores para conversar sobre la película, y fue ella la seleccionada para darle vida a Marilyn Monroe. Para hacer bien el papel de uno de los íconos de la moda más famosos e influyentes del siglo XX, iba a ser bastante complicado. Y para esta actriz, no solo fue difícil, sino un infierno. Verás, en una entrevista, ella misma contó que durante las siete semanas del rodaje que fueron necesarios para grabar toda la película, todo el proceso fue una auténtica pesadilla, ya que para meterse en la piel de Marilyn y mimetizarse con ella, tuvo que pasar horas y horas con el equipo de maquillaje y probarse cientos de vestidos diferentes, muchos de los cuales no le quedaban muy cómodos que digamos. Y aunque sufrió bastante durante su transformación, lo cierto es que quedó como una gemela de la propia Marilyn en su mejor época. No solo lucía igual, sino que su actuación fue espectacular, tanto que recibió varias nominaciones a los Oscar y Globos de Oro. Emma Corrin como la princesa Diana Emma Corrin fue la actriz encargada de darle vida a la princesa Diana en la serie de Netflix The Crown, y como puedes ver, luce exactamente igual a ella cuando se encontraba con vida. Y no solo es que luzca igual a ella, también copió todas sus expresiones y gestos más delicados frente a la cámara, algo que sorprendió a todos los que siguen de cerca a la realeza de Inglaterra. Determinado la vestimenta, la actitud y forma de hablar, absolutamente todo era una copia de Lady Di. No bastaba únicamente con lucir o actuar de una manera similar a la princesa, por lo que Emma tuvo que estudiar todo lo que pudo sobre la historia de Diana, su estilo de vida y todos los problemas que enfrentó durante su llegada a la realeza, pues de una forma, ella también se iba a enfrentar a todo eso en el set de grabación. Esto le ayudó a prepararse mentalmente para su papel, el cual desempeñó de una manera tan increíble que no solo hizo de la serie una de las mejores de Netflix, sino también le hizo ganarse un globo de oro como mejor actriz en una serie dramática. Oscar Jainada como Cantinflas Este hombre no es Cantinflas, es Oscar Jainada interpretando al famoso personaje de Mario Alfonso Moreno, uno de los actores más populares en la historia del cine hispano, en la película biográfica del 2014. Y como puedes ver, luce bastante similar físicamente, todo gracias al trabajo de los asistentes de vestuario y maquillistas. Eso sí, la actuación de Oscar para este filme fue muchísimo más allá de solamente lucir como Cantinflas. Tuvo que actuar y hablar igual que él, lo cual fue todo un reto porque Jainada es español mientras que Mario Alfonso es mexicano. El acento iba a ser un problema durante el rodaje si el protagonista hablaba como un español, así que no tuvo más remedio que dejarse absorber por completo por su personaje y adoptar su acento, su forma de hablar, su manera de caminar y prácticamente todo. Incluso contrató al mejor imitador de Cantinflas y estudió todos sus movimientos para tomar una buena referencia y decidir qué cosas aplicar durante su actuación y qué cosas no. Hasta se puso en contacto con el hijo del mismísimo Cantinflas para empaparse más del personaje. Al final, su actuación fue impecable y muy mexicana, lo cual es bastante difícil de lograr siendo un extranjero. Salma Hayek como Frida Kahlo Frida es una película biográfica del 2002 que muestra gran parte de las vivencias del artista mexicana Frida Kahlo, con la actriz Salma Hayek dándole vida en pantalla. Salma llevaba desde muy pequeña queriendo interpretar a la famosa pintora, y cuando se enteró del casting, no perdió la oportunidad de luchar por el papel. Ya al obtenerlo, tuvo que recurrir con maquillistas y expertos en vestuario para transformarla en Frida, añadiendo la característica uniceja del artista de una manera muy realista, y creándoles los vestidos y ropajes más apropiados para el rodaje. Pero la actriz quería que esta película se sintiera muy auténtica y mostrara la vida de Frida Kahlo como debía ser, incluyendo sus creaciones y pertenencias reales. Para esto, tuvo que ponerse en contacto con el coleccionista propietario de las obras y objetos del artista en ese momento, y pedirle que fueran usados durante el rodaje para darle un toque más realista. Incluso tuvo que negociar para poder rodar escenas en algunos lugares donde nunca antes se había grabado nada, lo cual fue bastante complicado. Pero todo esto valió la pena, pues hizo una película biográfica muy pulida sobre el artista. Daniel Day-Lewis como Abraham Lincoln Te presento a Daniel Day-Lewis, el actor encargado de interpretar a Abraham Lincoln en la película Lincoln del 2012. Y no podemos negar que durante el rodaje, lucía exactamente igual, de pieza a cabeza, al decimosexto presidente de los Estados Unidos. Pero para transformarse en él, tuvo que recurrir a las habilidades de maquillaje de Lois Borwell, quien con su talento, transformó su rostro en la viva imagen de Lincoln. Aunque ya de por sí la estructura facial de Daniel era similar a la de su personaje, no era suficiente para el director Steven Spielberg. Así que Lois tuvo que aplicar muchísimas técnicas de maquillaje para cambiar sus facciones y darle el resultado más físicamente parecido al del antiguo presidente. Y no todo fue el parecido físico. Daniel, en realidad, no sabía casi nada sobre Abraham Lincoln cuando obtuvo el papel. Así que cuando lo consiguió, empezó un proceso de inmersión para estudiarlo y transformarse en él. Llegó a tal punto que se relacionaba con sus conocidos como si fuera el presidente de los Estados Unidos. Incluso texteaba con ellos de la misma manera. Pero esto fue lo que le permitió desempeñar su papel ante las cámaras de la mejor manera posible, recibiendo elogios de los críticos de cine de todo el mundo. Eddie Redmayne como Stephen Hawking La teoría del todo es una película biográfica del 2013, que nos muestra la vida del físico Stephen Hawking y su lucha contra la enfermedad que lo postró en una silla de ruedas. Y fue Eddie Redmayne el actor encargado de interpretarlo en ella. La primera mitad de la película, Eddie simplemente actuó como un estudiante de física muy prometedor, lo cual no fue ningún problema ya que era un actor experimentado. Lo que sí se volvió un desafío fue recrear el avance de la enfermedad de Hawking, la esclerosis lateral amiotrófica, mientras filmaba. Esta enfermedad hace que los músculos de quien la padece vayan perdiendo movilidad con el tiempo, hasta llegar a un punto donde dejan de funcionar. Pero Eddie es una persona completamente sana, así que simular esta condición frente a las cámaras y su progreso a medida que avanzaba la filmación era bastante complicado. Por eso no solo tuvo que aprender todo sobre Stephen Hawking, sino también cómo esta enfermedad afecta al cuerpo en sus diferentes etapas. Así es como pudo interpretar de una manera bastante realista cómo lucía el físico durante la adultez temprana. Y fue esta interpretación tan maravillosa lo que le hizo ganar un Oscar como mejor actor en el año 2014. ¿Este ha parecido el video de hoy? ¿Cuál de todas estas interpretaciones te pareció la más extraordinaria? Cuéntalo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.